¡Hola mis queridos amigos y amigas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy les traigo un tutorial de cómo hacer una caja cilíndrica con corazón utilizando fomio goma eva, cartón micro corrugado y otros materiales que veremos a continuación. Quédense conmigo viendo este video y bienvenidos a... Estos son los materiales que vamos a necesitar. ¡Empecemos! Tenemos aquí un envase cilíndrico que lo usaremos como molde para nuestra caja. A continuación cortamos una tira de fomi y medimos la circunferencia del envase. Marcamos con un palillo y cortamos. En este caso he cortado un retazo de fomi con la medida de largo que obtuvimos y de altura lo hacemos de unos 9 centímetros. Ahora aplicamos pegamento de contacto en estos dos lados. Colocamos el fomi en el envase y pegamos. Cortamos un retazo de cartón micro corrugado con 2 centímetros adicionales de largo del fomi y la altura lo hacemos de 9.3 centímetros. A continuación hacemos un corazón de papel. Pueden hacerlo de cualquier tamaño. En este caso lo haré de 4.5 centímetros. Ahora en el cartón marcamos el centro del lado superior e inferior y trazamos una línea. Medimos 1.5 centímetros desde aquí y marcamos. Tomamos el corazón de papel y lo colocamos desde la marca que hicimos y cuadramos. Dibujamos del contorno. Tomamos del cúter y cortamos. Colocamos el cartón alrededor del fomi tomando en cuenta las uniones en relación al centro de la costura y nivelando en la parte superior. Con la ayuda del palillo marcamos la figura. Ahora aplicamos pegamento de contacto en todo el fomi a excepción del corazón. Lo mismo hacemos en el cartón microcorrugado. Lo mismo hacemos en el cartón microcorrugado. Con mucho cuidado colocamos el cartón. Cuadramos bien el corazón y pegamos las partes. Aquí tenemos una ceja y para pegarla primero debemos de aplanar este filo utilizando esta parte de la tijera. Aplicamos pegamento de contacto en las dos partes. Esperamos unos minutos y pegamos. Movemos la caja hacia la base del cilindro. Cortamos un retazo de fomi y uno de cartón de mayor tamaño en relación a la base del cilindro. Aplicamos pegamento de contacto y unimos las partes. Colocamos la caja sobre el fomi y marcamos el contorno así. Cortamos el círculo. Cortamos el círculo. Verificamos que entre bien. En este caso falta que cortemos un poquito más. Listo, ahora sí encaja perfectamente. Aplicamos pegamento en el contorno interno de la caja. Y ahora en el borde de la base. Pegamos. Retiramos la caja del envase. Colocamos la caja sobre el fomi y marcamos. Cortamos por la parte externa del círculo. A continuación para las medidas de esta caja cilíndrica cortamos una tira de cartón de 24 centímetros por 1.2. Aplicamos pegamento de contacto a lo largo de este borde. Lo hacemos también en el contorno del círculo. Pegamos las partes así. Aplanamos esta parte del cartón. Aplicamos pegamento y unimos las partes. Verificamos que la tapa calce bien en la caja. Ahora decoraremos el borde del corazón. Para ello cortamos una tira delgada de fomi. Aplicamos pegamento en el borde del corazón y en la tira de fomi. Aplicamos pegamento en el borde del corazón y en la tira de fomi. Pegamos. Cortamos el sobrante de fomi. Cortamos el sobrante de fomi. Colocamos un poquito de pegamento y unimos las partes. Para cubrir el borde blanco del corazón acomodamos el fomi con el dedo pulgar de esta manera. Finalmente decoramos la tapa con un lazo, una flor de origami como esta o el detalle que a ustedes más les guste. Listo mis queridos amigos y amigas, hemos terminado nuestra caja cilíndrica con corazón de fomi y de cartón. Pueden hacer varios diseños como este de estilo rústico, uno normal como el que acabamos de hacer o algo más sobrio con un toque de elegancia y distinción. Quiero enviar un saludo muy especial para Eric y Emily, seguidores del canal desde hace ya un buen tiempo. Les envío un fuerte abrazo, que lo pasen genial y muchos éxitos en todo lo que se propongan para este nuevo año. También quiero contarles mis queridos amigos y amigas que vamos con un nuevo estilo en el canal. Ahora con videos más cortos e intuitivos para que lo disfruten y lo compartan con sus familiares y amigos. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó no olviden darle like, compartanlo con todos, cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!